El hermoso hotel recibe un nuevo integrante Bienvenido amigo Con muchas ganas de aprender Es un sueño hecho realidad Pero que Aunque con un poco de torpeza Ve volando a reservar tu habitación para conocer a Los Beach Bags Nueva serie Lunes a viernes 10 de la mañana En Discovery Kids ¿Sabías que tu hijo ya es un experto digital? Aprovecha sus nuevas habilidades E impulsala a aprender inglés con Open English Junior Solo por pocos días Nuestro curso está a mitad de precio Haz que tu hijo sea bilingüe con clases en vivo Y profesores nativos Garantiza su futuro e inscríbelo ya En OpenEnglishJunior.com Un poco de miedo pero lo vencí Me metí problemas pero lo resolví Te lo canto como cañón Aquí en Discovery Kids Aquí en Discovery Kids Aquí en Discovery Kids Aquí en Discovery Kids La Escuela Presto es fantástica Sus alumnos son muy unidos ¡Qué alegría verlos llevarse bien! ¡Oh sí! Completamente inseparables ¡Hasta aceptan mascotas! Ningún animal será tolerado en Presto Bueno, quizás no sea tan así como les cuento Pero eso sí Aquí solo entrenan los mejores magos ¡Guau! ¡Maravilloso! Presto Escuela de Magia Nuevos episodios Lunes a viernes 5.30 de la tarde En Discovery Kids Si tienes calor o tienes sed Prueba con frutas que te harán bien No digas no, prueba una vez Con estas frutas todo irá bien Si tú quieres bailar Si tú quieres reír Prueba con frutas Te vas a divertir Quiero una, dame una más Dame frutas Quiero otra y otra para mí Ya soy feliz Ya soy feliz En la guardería arcoiris No hay reunión de padres Hay Conciertos de rock Minibit Power Rockers Nuevos episodios Lunes a viernes Una de la tarde En Discovery Kids Ser una superheroína no es para cualquiera Adiós mamá Especialmente cuando tienes que hacerlo de la mano de un calcetín Algo anda muy mal aquí No veo nada malo ¿De la mano? Del pie de un calcetín Digo, con tu pie en un calcetín Calcetín con foo Bueno, tú me entiendes Checa con foo ¡Aquí va! Con foo Lunes a viernes 3 de la tarde Aquí en Discovery Kids El árbitro silba El partido empieza Lo patean con fuerza Y con delicadeza Ruedan el césped Bailan las cabezas Y si lo agarra el rival ¡Auch! ¡Qué tristeza! Los corazones se alborotan La tribuna está loca Lo pi... Lo pi... Lo pi... Lo pasan Lo ricas Lo tocan ¡Belota! La tegó Underdogs United Este mes En Discovery Kids Ellos tienen una misión Una misión extremadamente importante Extremadísimamente riesgosa Para lograrla Activarán todas sus herramientas Y serán capaces De llegar ¡Llejos! Muy lejos Porque hacer nuevos amigos Puede ser la misión más valiosa de sus vidas Friendspace Nueva serie Próxima semana 4.30 de la tarde En Discovery Kids Estás en Discovery Kids